Muy buenas gente, si notáis mi voz un poco tomada, un poco robótica, porque he estado mal estos días y no me he recuperado del todo, ¿vale? Vamos a reaccionar al trailer de Qualyser 2, la primera de Qualyser que tengo que decir que no estuvo mal no es de mis pelis favoritas, pero Desert Washington siempre lo hace bien en estas pelis también quiero decir que en la primera había buenas escenas de acción, bien coreografiadas y todo eso con buena música y no me decepcionó, pero no la volví a ver, así que no me acuerdo muy bien de la película pero sí, me dejó buen sabor de boca a los críticos no, por lo que he visto en Film Affinity he buscado a ver de qué iba, que no me acordaba bien de qué iba, porque es de 2014 la primera y eso vamos a darle, os voy a dejarme ya de hablar, así que vamos a darle Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia La tarjeta ha sido rechazada Pase ¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche Ha llamado a la puerta equivocada, abuelete Ven aquí ¿Has visto Star Trek? Sí, señor No olvides darme cinco estrellas Sí, señor Eso es un poco sabrá, pero bueno Robert, he estado pensando Está bien que ayudes a toda esa gente desconocida, pero eso no va a llenar el vacío en tu corazón Estoy obligada a decirte estas cosas Soy la única amiga que tienes Huele a muerta Mac, Susan ha desaparecido Susan trabajaba en un mundo peligroso He visto el vídeo, las cámaras de seguridad En esa habitación pasó algo más ¿Quién ha sido? Los hombres que buscamos son sicarios de alto nivel Borran sus huellas Nadie está saliendo No tienen idea de lo que acaba de hacer Empezando una guerra contra nosotros, McCoy Mejor dicho, ustedes la han empezado contra mí El error que han cometido ha sido matar a mi amiga Aquí no hay vuelta atrás Pagaremos por nuestros pecados Ya está Bueno Voy a quitarme esto, que no lo digo bien Que, a ver Me ha parecido que va a haber mucha más acción que la primera película Eso está claro También tengo que decir que me ha parecido un poco menos seria que la primera La primera es muy seria Muy... El empezar de este equalizer Por eso me ha parecido más seria Aquí ya Tocan a una amiga suya Y por eso Por eso se pone más serio En cuestión de pelear Pero yo creo que va a ser un poco más Bromista esta película Pero si es el mismo de equalizer 1 Y de training day Training day Un peliculón que tenéis que ver todos Muy buena Pues yo creo que va a ser bastante buena esta película Incluso Como tiene tantas escenas de acción Va a ser mejor que la primera Creo yo Creo yo Veremos a ver Si no se pasa de peleas De cosas sin sentido O cosas así Que en la primera no No se pasó Y por eso me gustó Pero en esta a lo mejor Puede gustarme mucho más Vale Hoy voy a hacer dos video reacciones Hasta la primera Y ahora voy a ir Con Curacao World 2 Que... Que salió el otro día Y llevo un poco de retraso He he he